¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que siempre ha habido una conexión muy fuerte espiritual y material y culturalmente con México. Y también en México, también en México somos admiradores de su obra, admiradores de su talento, doctora. Yo sé, a la doctora no le gusta a Natalia que le digan doctora y lo platicábamos fuera de cámara, pero siempre es como una forma de respeto hacia esa personalidad. Natalia, ¿dónde naciste? ¿Dónde nació Natalia Bolívar? Bueno, yo nací aquí en La Habana, pero mi padre es descendiente directo de Simón Bolívar. ¿El libertador? O sea, del tío paterno de Simón Bolívar, que se estableció en Santiago de Cuba. Y él vino para La Habana, él era militar de West Point y era especialista en caballo, cuando antes todo el mundo andaba a caballo. Sí. Y mi madre es de la alta aristocracia cubana, que es un aroste y González de Mendoza, que están establecidos aquí antes del siglo, por el siglo XVII, están establecidos en Cuba. ¿Eran duros sus papás con usted? ¿Eran? ¿Eran estrictos? ¿Eran duros con usted? ¡Durísimo! Nosotros tuvimos una educación católica, apostólica romana. Yo estudié en el Colegio del Sagrado Corazón, el colegio más importante aquí. Como éramos de la aristocracia, pues era el colegio especial de las niñas aristócratas. Y en realidad, a mí mi gran influencia fue la nana mía, que nació en el seno de mi abuelo, o sea, en el seno de la casa de mi abuelo, Gonzalo Aroste. ¿Isabel? Isabel Cantero. Isabel Cantero. No era de origen yoruba, era de origen congo, y fue un intercambio, parece que hubo esclavos en el siglo XIX de ellos, y nació la madre, la abuela, y Isabel nació, bueno, ella muere 104 años en el 70 y pico, y ella era descendiente directo del Congo, de la parte del Congo. Eso significó para mí, porque la madre, en ese tiempo, si tenían libertad los esclavos, se quedaban a trabajar en las casas. Y la madre se quedó, la abuela se quedó, y ella nació en el seno de mi familia. Y se crió con mi madre, con casi todo, y cuando nacimos nosotros, ella se quedó para criarnos a nosotros. Por lo tanto, yo todo lo que he conocido de mitos y leyendas, lo acabo de cumplir después, con mis 83 años, que yo le había prometido que cuando ella muriera, yo iba a hacer un relato de los cuentos que ella me hacía. ¿Hay algún cuento, Natalia, que usted recuerde? Era ella de color obvio, ¿verdad? Bueno, ella era una negra de este tamañito. Cuando el comandante Fidel Castro tuvo unas reuniones en mi casa con el directorio, porque yo era el directorio revolucionario, o soy, porque yo no digo en pasado, que es una organización revolucionaria que tuvimos con el estudiantado, con José Antonio Echeverría y eso, cuando él la conoció en unas reuniones que tuvo con el directorio en mi casa, que digo en mi casa porque es en la otra cuadra, él le decía mi bastoncito, porque imagínate, porque ella me llegaba a mí por el hombre, y me de seis y pico, imagínate, él la cogía así y decía, es mi bastoncito, yo no me la toque, mi nana, que después se convierte en la cocinera de la casa, porque nos crió a todos, ella murió prácticamente en los brazos nuestros, aunque volvió a Trinidad con 100 años, y después venía todos los años a vernos. ¿Hay alguna historia sobre la cultura congoleña, o sobre la cultura yoruba, que recuerde usted que le contaba a esa negra? Bueno, ahora lo acabo de recoger, lo voy a decir, después de ochenta y pico de años, lo acabo de hacerle el honor que ella se merece, o sea, que ella quiso que yo lo hiciera durante todos los años, mientras yo me fui involucrando más y más en el amor a la naturaleza, porque es lo que ella me enseñó mucho, el amor a la naturaleza, y decía, todo tiene vida, no pises esto, que es una piedrecita que tiene vida, y yo decía, qué locura eso, pero qué locura, no, eso me enseñó a ser más espiritual en mi vida, y pensar más lo que tengo alrededor, y apreciar más la naturaleza, y ver vida en todo, entonces ella para mí fue mi escuela, porque mi madre era muy recta, católica, antiguo testamento, nuevo testamento, las monjas, qué sé yo, y ella no, ella me enseñó a amar la naturaleza, y amar al ser humano. ¿No hubo por ahí algún choque con papá, con mamá? los choques eran completos, porque yo era dentro de mi educación, como aristócrata que era, imagínate tú, era una educación totalmente distinta a la de mis padres, yo no tenía nada que ver con el mundo, de estar, de señorita, y qué sé yo, y sal con fulano, y chaperones, y todo, yo no tenía nada que ver con ese mundo, a mí me encantaban las armas, me encantaba oírlas a ellas hablar, me escapaba con ellas a las misas espirituales que daban, porque todas eran espiritistas, en el fondo, en definitiva, todas estas religiones son muy espirituales, y yo siempre me escapaba, entonces mis padres, vaya, eran furiosos, y cuando supieron que yo aprendí a disparar con un primo mío, que era Gánster, aquí, con 10 años, a quitarle las poletas, las granadas, y todas esas cosas, mi madre no quería dejarme salir con mi primo, que era como mi hermano mayor, y porque decía, pero, bueno, a mí, a mí me tildaban de, de que yo estaba muy mal, que no tenía nada que ver con la familia, ni me interesaba la sociedad, ni nada, yo prefería sentarme a hablar con las criadas, que todas eran religiosas, de distintos tipos de religiones, a sentarme a hablar con la gente, que yo tenía que salir, con los muchachos de la sociedad, que eran un poco escasos de mente, y no tenían nada que ver con mi vida, ni nada, yo fui muy rebelde, pero muy, muy rebelde, que yo lo siento, porque hice sufrir mucho a mis padres, pero yo fui una rebelde sin causa, con causa, pero yo no entendía las causas. Yo creo que más bien a esa rebeldía, era que estaba buscando espacios para la gente, era una rebeldía quizá que curaba. No, le voy a decir una cosa, el problema es que yo me sentía en mi casa, que yo no pertenecía al mundo ese, pero el mundo ese me apoyaba, porque Rita Longa es una de las grandes escultoras cubanas, y Rita era mi primo, y vivía al lado mío, y yo le servía a ella, hay veces hasta que ella quería hacer una escultura, por ejemplo, La Virgen del Camino, La Bailarina de Tropicana, y todo, y yo le servía a ella de modelo. O sea, Rita era una mujer también fuera de su edad, de su edad y de su contexto social, que era el mismo que yo, y mi tía Natalia, que yo me llamo como ella, que era la hermana menor de mi mamá, vivía en Nueva York, y allí se reunía Lecuna, Néstor Lecuna, nuestro gran compositor, Luis Carbonell, Esther Borja, Alicia Alonso, ella presenta a Alicia Alonso en el Metropolitan Opera House, en el primero, Giselle, y todo, o sea, que había una parte de la familia que éramos muy adeptos a siempre estar estudiando cultura, y moviéndome en el mundo de la cultura, y había otra parte que era distinta, y entonces yo no encajaba muy bien dentro de mi familia, inclusive yo buscaba que me regañaran para irme a comer con los criados atrás, y como los criados eran con mi nana, porque a mí me regañaban cantidad, y me decían, sube y no come, y yo era así, yo pesaba 90 libras, 80 libras, qué sé yo, porque yo era nadadora y fui campeona de natación, y entonces me decían, o sea, óyeme, hoy no vas a comer porque te portaste mal, ahí iba a ser así, con los hombros, o una cosa, o una, oh, eso era, yo sabía que era directo para la cama sin comer, y entonces como yo era tan flaca, mi nana, Isabel Cantero, me decía, Tati, y ella me decía, Tati, vete, vete a acostar, y después que ellos se acostaban, no había televisión, etcétera, etcétera, ella llegaba con un plato de bistec, con papas fritas y todo, y yo comía a las 12 de la noche con ella, y ella me enseñó cosas tan, para mí, que son parte, han sido parte de mi vida siempre. Le pregunto, Natalia, de esas historias, ¿estás recogida hoy para allá? para usted, pero que se recogieron ahora, sí, se lo debo a Cristina Pineda Corbalín, porque ella estuvo aquí varias veces, y yo la conocí, y ella es muy artista también, muy, ¿cómo te diré?, rescate de la cultura azteca, del perrito chico, en sus prendas, ¿no? Sí, y de un perrito que se llama Chico, que es un perrito azteca, y ella vino aquí, me conoció con la gente de España, bueno, tuvimos una gran amistad, tenemos una gran amistad, y ella me dijo, oye, yo quiero hacer un libro, tú tienes algo que pueda relatar historia, que yo pueda para los jóvenes, y yo le dije, sí, pero la condición es, yo te doy todos los textos, pero tú usas mis pinturas también, y dice, pero bueno, en la pintura no está el perrito azteca, y yo le digo, no, 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 pero yo te autorizo, que a todas las pinturas le pongas el perrito azteca, le voy a dar un libro de eso, y entonces ella me hizo el libro, cuando cumplí años ahora, me hizo el libro allá, y me regaló unos cuantos, y supongo que ella quiere que yo vaya para allá, pero yo no pienso ir por ahora, y los prólogos lo hizo la Poniatowski, y el observio leal, y ella hizo también una parte del prólogo, está en español y en inglés, 37 historias de IFA, pero que tienen que ver también con los congos, y que tienen toda una enseñanza, o sea, es para jóvenes y todo, y todas las pinturas, ella, yo le dije, ponle el chico ahí a las pinturas, como ve el chico ahí, en estos volantes de ahí, y yo, ponle el chico en las pinturas, yo te lo autorizo, y entonces todas las pinturas, está escondido el perrito, azteca, y está en todo, yo le voy a enseñar, bueno, le voy a dar un libro, nada más que puedo dar uno, pero bueno. Cuando su nana Isabel, le contaba historias, sobre el África, o sobre los orillas, en algún momento, Natalia Bolívar, se llegó a sentir identificada, con alguna de esas historias, o alguno de esos orillas, de las cuales escuchaba la historia. No, yo siempre fui identificada por ella, con la cuestión, de lo que aquí llamamos vulgarmente, las reglas de palo, porque ella era, directamente, la familia de ella, había venido de la zona, del Saire, Congo, Angola, que era una zona completa, y de la selva de Mayombe, era su bisabuela. Se identificó con alguna historia. Y yo me identifiqué, con todo ese sistema, el cual yo le digo, que tengo prendas, del siglo XIX, y es lo que yo, confío enormemente, y la prenda mía, me la entregaron, al cabo del tiempo, y ellos me seleccionaron a mí, yo no, nunca me imaginé, que me iban a dar una prenda, del siglo XIX, y con nombre, apellido, y todo, y me dijeron, cuando estés, que sepamos, que tú estás dispuesta, te rayas con nosotros, y esto rayaba yo, en la loma del Cusco, que le llamaban, en Pinar del Río, una loma, muy mágica. Pero no, yo tengo hecho Dúa, directo por IFA, y todas esas cosas, pero que además, Dúa, no es antagónico a Mayombe, es lo mismo, porque es muerte también, es muerte, es vida, es todo, y Mayombe es lo mismo. Y yo el Mayombe, lo aprendí directo, y le digo directo, con sus verdaderas fundamentos, y todo, con ella. Con ella, y después, lo, 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 digamos, lo, lo, aumenté, los conocimientos con Lidia Cabrera, que yo trabajé con Lidia Cabrera, desde el 54 a 55, ya directo, organizando en el Museo Nacional, la sala de arte africano, de, de, o sea, de Yorú, Arará, Abacuá, eh, Palo, y yo me pegué a Lidia, porque Lidia Cabrera, también era una, una mujer muy culta, y de la alta sociedad, no era cualquier cosa, y ella era el mundo cabrero, un gran filósofo cubano, siglo XIX, finales del XIX, y entonces, yo tuve la suerte, de poder conectarme con ella, porque era mía, la familia, y ella me dijo, sí, sí, yo te llevo, y, y yo, trabajo con, o sea, tú trabajas conmigo, y me ayudas, yo tenía, 19, 20 añitos. ¿Cómo era en su trato, Lidia Cabrera? El trato era fabuloso, fue una mujer cultísima, cultísima, amiga de García Lorca, amiga de todos los grandes escritores españoles, eh, pero no era, es que era amiga, es que era una mujer muy culta, y ella, eh, se dedicó de lleno, a, no, la interesante de Lidia Cabrera, que para usted estudiar, a nosotros, los cubanos, que, aunque digan lo que digan, todos, en algún momento, hemos tocado puertas, todos, aunque usted te diga, no, yo no tengo nada que ver con esto, nada, en un momento dado, ha tocado, ha cogido el bejuco, como decimos nosotros, y ha llamado a alguien que lo pueda orientar, el problema es que, Lidia era una mujer excepcional, excepcional, para usted conocer de verdad, nuestra cultura africana, de descendencia africana, que ya es cubana, con ascendencia africana, pero es cubana, porque nosotros hemos aportado tanto a estas religiones, que usted no sabe, ni tiene imaginación, y eso lo dijo Juan de Abimbo, cuando se le tiró a Lázaro Rojo, Lázaro Rojo es mejor, fue donde Cuba, que ya murió, que trabajó, trabajamos mucho juntos, él aquí en mi casa, con el embajador de Nigeria, se le tiró a Lázaro Rojo, al piso, porque lo respetó, porque sabía mejor yoruba, que lo que él podía saber, porque tenía un yoruba perfecto, y cantaba Arara perfecto. Entonces, imagínese, él cuando vio eso, pensó que nosotros éramos, nada, cualquier cosa, que vinieron, que vinieron de África, y que tuvimos esta, no, 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 eso, eso, yo lo presencié, porque yo le servía hasta de traductora, pero, bueno, estaba el embajador de Nigeria, que era mi amigo, pero, cuando llegó aquí, se quedó muerto, y yo dije, a mí me impactó, porque yo le reunía a un grupo de los grandes del Batá aquí, de los grupos estos, de verdad, de los cinco o seis grupos de Batá de fundamento, que se hicieron en el siglo XIX, estaban todos aquí, yo le reuní, por petición del embajador de Nigeria, un grupo de personas, que yo consideraba, que podían hablar su propio idioma, y entonces, hubo una, eso fue en el 90, fue una, una reunión muy interesante, muy interesante, porque ahí me di cuenta, que, que no se puede hablar de nosotros a la ligera, y cuando, a mí me preguntan, bueno Natalia, para empezar, la gente que está empezando a estudiar y todo, y yo, mire, ustedes tienen que leer, dos autores aquí, Lidia Cabrera, porque es la memoria oral, que es lo interesante, Lidia, siendo una mujer cultísima, usted decía, el Eguay, yo venía y decía, hecho, y el otro decía, el Eqbara, y ella lo ponía así, como lo decía, entonces tú decías, cabrero, el Eqbara será el Eguay igual, o será hecho, o será que se yo, no, no, ella no te ponía ninguna aclaración, ella decía, Francisquilla Ibañez me dijo tal cosa, recogía el dato tal cual, tal cual, ella no le ponía ni puntos ni comas, ni hacía traducciones de lo que ella estaba recibiendo, de hecho, eso me consta, ahora, Fernando Ortiz, el científico, que ya era otra cosa, porque él sí, era un científico de esto, él buscaba el bata, él llegó a buscarle los bata a Vietnam, había bata en Vietnam, hecho con las mismas medidas, de los batales de los yoruba, entonces, él es el científico, entonces usted, para poder llegar a unas conclusiones, de lo que, no es lo que está pasando ahora, lo que pasó hace 20 años, porque ahora está muy violado, digamos, en muchos conceptos, y en muchos criterios, lo que pasó hace 20, 25, 30 años, tiene que ir a esos dos fundamentos, de conocimiento, así, pero sí, que no le quepa la menor duda, para poder llevar esta religión, a principios del siglo XX, más o menos, más o menos, porque hasta el siglo XX, más o menos, era tradición oral, empezaron a escribir, por ejemplo, usted ve los documentos, a Yair Latouan, y de Obadimei, que yo los tengo, le ve los documentos, y por ejemplo, a Yair Latouan, explica el coco, el lópez, y entonces, se lleva, una línea, una página entera, y no, sí, es muy curioso, y claro, eso, le sirve a usted, para repasar una cosa, pero no para estudiarlo, porque es casi, es muy difícil de estudiarlo, pero yo tengo muchos documentos, del siglo XIX, de distintas religiones, ¿en qué año, habrá, aproximadamente, escrito Lidia, escrito Lidia Cabrera, su famoso libro, del monte, que es, ella lo escribió, en el 54, yo creo que yo tengo, la primera edición, en el 54, creo que yo tengo, la primera edición, pero ella ha escrito, 30 libros, y 30 libros, que hay que leerlo, para usted conocer, y llegar, a la persona, que ella, tuvo conocimiento, y fueron sus informantes, que yo heredé, muchas de esas personas, ya de 90 años, y que, ¿por qué? Porque ella habla de todo, ella ha tocado todos los temas, ha habido por haber, Sociedad Secreta Abacuá, no hay como los tres libros de Lidia, en la Anaforruana, la Sociedad Secreta Abacuá, escrita por los viejos adeptos, y en la Abacuá, que se habla en Cuba, el diccionario, ya tiene tres diccionarios, de Congo, uno, en la Nago, de Yoruba, y en la Abacuá. ¿Qué influencia, qué influencia dejó Lidia, en Natalia? No, todas, todas. ¿Era su amiga, Pablo? Sí, todas, todas. Yo me salvo la vida, yo me metí en la revolución, y muy fuertemente, me echaba atentado y todo, y está en la historia, no es que le estoy haciendo un tía, tata, cuenta, cuenta, ni nada de eso. Y ella me llevaba, y la última persona, que yo pude estar con ella, era uno de Cárdenas, de 90 años, que era un informante de ella, y cuando llego yo, una jovencita, bueno, una jovencita metía ya con las armas, con la gente del directorio, y eso, y cuando llego yo, él le dice a Lidia, señorita, le decía señorita, señorita Lidia, ella siempre fastidiada con él, yo había ido varias veces a verlo a él, en Cárdenas, y él le decía, ella le decía a él, tírame el caracol, dime qué me va a pasar, entonces, él le fastidiaba, tenía una relación muy íntima, y entonces, cuando yo llego con él, con ella, a hacerle una visita, que ella quería tomar unas notas, de los aperetis del lobby, los aperetis son las distintas formas, de tirarle el coco, pero por la forma en que caen en el piso. Sí. No por bucarriba o por... Ya no por el agua, y eife, sino ya en posición. No, 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 es por la forma en que cae el coco, si cae así, es yemayá, si cae en rectángulo, crees o patalá. ¿De dónde proviene esta forma de adivinación? De ellos, del siglo XIX. Yo la tengo toda reflejada, se llaman los aperetis del lobby. Del lobby, pero usted puede, si no tiene coco ese día, puede tirar pan, puede tirar corteza de naranja, cualquier cosa. Y porque se lee, cuando tú lo moyuzbas, lo tiras, y es la forma en que cae en el piso. Y después lo lees boca arriba y boca abajo, pero primero es la forma, el dibujo que hace en el piso. Es muy, muy, muy interesante. Y entonces yo llegué ahí, y él le dijo, no, no, Lidia, yo no tengo que tirarte nada, la muerte la trae la que viene detrás de usted, la discípula de usted es la que trae la muerte. Y yo dije, compadre, él era el 58, yo dije, compadre, eso va conmigo. Y Lidia se vira a mí, ella no sabía nada, que yo estaba metida en traslado de armas y de cosas, y eso. Y me dice, Natalia, pero tú estás en algo. Y yo, yo, no, hombre, no, yo no estoy en nada. Imagínate, el 58 fue un año terrible aquí, de persecución y todo. Y yo, no, ¿cómo no? ¿Tú no me ves a mi cara de eso? No, hombre, yo no nada. Y él le dijo, sí, usted va a caer presa, la van a torturar, y usted tiene que decir esto, esto y esto, de la persona que la está torturando, fíjese usted. Y yo, como buena discípula, aprendí todo lo que él me dijo de los, de los, ¿cómo le diré? De los, Avalorios. No, de sus, de sus, cosas para protección de ellos. Él tenía un bolsillo, uno, otro bolsillo, otro, y él me dijo los componentes, sin saber nada de nada, me dijo los componentes, el izquierdo es esto, el derecho es esto, y le dice, te quitas la camisa que tiene la banda de Opatala, Opatamoró. Y yo, yo aprendí rápidamente, porque como yo estaba metida en la candela, dije, vamos a aprender porque siempre. Y me dijo, te doy este collar de Ogún con Oshosi. Y si alguien te pregunta por qué tienes Oshosi, tú dices, porque yo te lo dije, para protección contra la injusticia. Y yo me colgué el collar. Y si usted lo ve, y ve mi fotografía en la puerta, que yo ya la uso, te estoy cazando como hacen los santeros, cuando vienen los malos ojos, es 24.837, y por debajo de la camisa se ve la cadena Oshosi. Y si cayó presa. Sí, 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 yo fui torturada y todo, pero cuando a mí me torturaron, que me metieron, yo por este oído no oigo, yo oigo por este imán, y me partieron todas las costillas y todo. Cuando yo caigo presa, a las dos semanas justas, me cogen muchas armas y todo, que yo me iba llevando de personas que habían matado, compañeros míos que habían matado, y yo les había recogido las cosas. Y bueno, cuando caigo presa, él empieza a torturarme. ¿Por qué? Porque él no se imagina que una persona de la categoría social mía podía estar metida con armas y con todo. A mí me cogieron muchas armas, muchas cosas, bonos, de todo. Y yo cuando llegué a Laurel, Laurel era uno de los asesinos más grandes que tuvo la dictadura de Batista, y los llaman, y dicen, no podemos con ella, no podemos con ella, no sabemos qué es ella, ya tiene el Partido Socialista, tiene el 26 de los auténticos de todos lados, yo tenía papeles de todo el mundo, armas de todo el mundo, porque la gente se iba, se metía en una embajada y me dejaban las cosas. Y como decían, a ti nadie te va a tocar, nadie me va a tocar, me tocaron y bien tocada. Y entonces yo cuando empezó el problema de los golpes que me dieron, a mí me partieron todas las costillas de mi cuerpo. Y esto, me metieron unos pinchos y estos me dejaron totalmente sorda. Y durante casi 20 años estuve sangrando por este oído hasta que ya dejé de sangrar, pero dejé de oír también. Bueno, cuando yo veo eso, digo, ay, este es el hombre, porque él fue vestido con una guayabera y cuando me dicen que es la Bren me ericé porque yo sabía bien a quiénes había matado a la Bren y cómo los había matado. Y yo dije, ya me queda poco. Pero él, en los golpes que me da, porque él se puso furioso, ¿me tienes que decir de qué organización tú eres? No, no, le voy a decir de qué organización, yo no soy de ninguna. Eso no es mío, eso es puesto por ustedes. Mentira, era todo mío. Se acabó en mi casa, pero yo digo, no es mío. Bueno, en resumen, me da un piñazo y se me abre la camisa y él bebe el collar y dice, espérate, espérate, no la toquen más. Y yo dije, ay, este es el hombre que me habló este hombre. Se me ocurrió, este es el hombre. Sí. Y dice, pero ¿qué tú sabes esto? ¿Por qué tú llevas ese collar? Y yo, yo llevo este collar porque yo puedo llevarlo. ¿Quién sabe usted es el que no me puede volver a pegar más? Y se siente, se siente, se vamos a hablar. Y me empieza a hablar un poco en Yorube y yo conocía muy bien Yorube y él no se va a hablar a Lidia con toda esa gente. Más o menos le contestaba, aunque esa no es mi especialidad, pero bueno, siempre me he movido con Lázaro Rojo, con todos los cantantes, con todo el mundo. Y entonces le empiezo a contestar lo mismo. Y me dice, no la toquen, ¿qué tú quieres, Natalia? Y yo, que mandes a buscar a mi mamá. Yo dije, con mi mamá al lado, este hombre no me va a matar. Pensé yo, yo no me voy a tocar más. Y dice, ¿de dónde tú has aprendido eso? ¿Por qué tú llevas ese collar? Y dice, porque me lo dio quien me dijo que usted tiene una protección en el izquierdo que tiene esto, esto y esto. Y tiene una, y él lo sacaba así, ¡pah! Y tiene una protección en el derecho que tiene esto, esto y esto. Porque yo sí me lo había aprendido de memoria. Y si quiere, me abre la camisa y verá la, que está cruzada con Opa Moro. Me dice, no la toquen más. Mandaron a buscar a mi mamá que llegó a espantar porque me vio, bueno, yo estaba toda sangrando y todo, pero un policía, él le mandó a un policía que me dieran una camisa de ellos, de hombre, porque yo tenía todo encharcada para que mi madre no me fuera a ver así. Y bueno, me taponaron en el oído. Y entonces mi mamá llegó, se calmó la cosa porque había dos embajadores muy amigos míos de Brasil y de Ecuador que me habían asilado mucha gente y que ellos enseguida, mi mamá les avisó y fueron para el Buró de Investigaciones para ver cómo me sacaban ellos de ahí. y bueno, en fin, salí y me fui a clandestinaje ya hasta el fin de la revolución. Y después seguí en el museo y todo, hurgando en toda la cosa afro. ¿Fue Ogún y Ochoz y quienes estaban ahí? Sí, yo por eso es que me dicen, yo cuando me dijeron que yo tenía que hacer odua, yo le dije odua directo porque yo sí sé cómo se hacía antes a mitad y cómo se hace ahora. Y yo dije, no, a mí me lo llevan antes. Y si eso me lo dijo Ifá porque yo, aunque me tiraran y me dijeran, yo iba a Ifá a ver cuál era mi cabecera. ¿Recuerda usted quién era ese babalagua que le tiraba la cadena? ¿Recuerda usted el babalagua que le dijo? No, él murió ya, él murió de 90 años. Yo fui, él murió al triunfo de la revolución. Yo pude ir a Cárdenas a verlo y a darle las gracias y decirle que estaba viva por él, etcétera, 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 darle las gracias. Compartimos un día entero en Cárdenas y eso. Pero yo no me acuerdo porque fueron mucha gente porque yo seguí con mucha de la gente que había sido Elidia visitando Pedro Betancur que en Pedro Betancur es el central Cuba donde Elidia hace todas sus investigaciones porque el central Cuba que era del coronel Tarafa estaba compuesto de todas las etnias habidas y por haber de esclavos alrededor en Agramonte, en Perico, en todos los pueblos alrededor que trabajaban ya libre en la caña de azúcar allí. Y Josefina Tarafa que era la hija del coronel Tarafa, el dueño del central Cuba, era muy religiosa, amiga íntima de Elidia y le hacían todos los años homenajes en la Laguna Sagrada de San Joaquín Hay un libro de ella que no deje de leerse lo que es espectacular ese libro y que yo tengo un libro que le dedico a Lidia Cabrera en su Laguna Sagrada que está agotada por supuesto y que lo fui a presentar a Pedro Betancur con Lázaro Ró y con todo el grupo eso lo tengo firmado por la televisión española que era muy amigo mío y entonces me dieron un equipo de gente para que fuera a firmar todo lo que hicimos en Pedro Betancur en honor a los informantes de Elidia a la Laguna Sagrada de San Joaquín al San Lázaro que hay en la entrada que es el tamaño de uno y en todos los distintos grupos de la Conga Mariate y de los informantes de ellos donde ella hace casi todos los libros y el monte allá en Pedro Betancur ¿Cómo eran en su personalidad? ¿Cómo eran los africanos que llegaron a la isla? ¿Los primeros africanos eran guerreros? ¿Eran dóciles? ¿Cómo era ese tiempo? Yo creo que siempre tuvieron el ansia de la libertad y ellos decían que se escapaban buenos y marrones aquí hubo palenque y cimarrones aquí hubo pequeños digamos pueblecitos hechos en las lomas por muchas etnias no eran una sola el cimarron que se largaba de los cafetales y de los grandes ingenios por ejemplo en Trinidad que hubo el valle de los ingenios y todas esas cosas se iban para las lomas y se unían el más fuerte era el que era el jefe del lugar no quería decir que él impusiera si era Congo la mayombería o algo no, él no lo imponía eran todos y se celebraban todos los ritos de cada uno es muy interesante porque los palenques en fin ha habido aquí en toda la isla en donde hay lomas Camagüey pero Santa Clara la antigua le estoy hablando de las antigas provincias siempre han sido cimarrones pueblos hechos de cimarrones que comerciaban con Jamaica con los barcos que venían de Jamaica hubo cimarrones que llegaron a ser corsarios y piratas que están las historias las historias las tiene José Luciano Franco en su libro en los libros que él ha hecho de historia hizo Barnett un libro Miguel Barnett de cimarrones pero ese cimarrones era de aquí pero hay cimarrones que fueron piratas y piratas famosos que venían a comerciar a las costas de Santiago de Oriente bajaban de las lomas a las costas comerciaban cambiaban por ropa por fusiles ellos tenían por ejemplo llegaron a tener hasta pequeños ¿cómo le diremos? ingenios azucareros no ingenios sino chinchales para hacer azúcar y comerciarlas con los distintos barcos que venían barquitos o botes con velas que venían a comerciar por armas por ropa para las mujeres que estaban en esos pueblos que eran escapadas también y después las guerras de independencia las fue uniendo a las huestes de las guerras de independencia que le llamaban los impedimentos eran las mujeres que eran las que cocinaban las que buscaban la comida las que hacían los mandados todos en los campos de batalla como Rosa la Mayamesa y toda una serie de mujeres importantísimas dentro de las guerras de independencia y dentro de todas las guerras que ha tenido este país en distintas formas ¿habrá sido difícil para ese africano adaptarse a esta nueva tierra a esta nueva casa? yo creo que no les fue tan difícil porque ellos se adaptaron al principio se unieron con los indios que se iban hacia las lomas escapando de los españoles porque los españoles pensaban que en Cuba iban a encontrar la mina de oro y Cuba no tiene oro tienen unas minas pequeñitas y ya y la explotaron y ya entonces ellos lo único que podían ver de Cuba es la tierra que si era de una riqueza tremenda y se escapaban los indios huyéndola al trabajo duro porque imagínense Cuba siempre tiene un buen clima y de aquí se da todo y los pescados le hacían unos certones en el mar y cogían el pescado con el pez pega vivo y lo ponían ahí cuando lo necesitaban lo sacaban vivo no tenían que tener refrigerador ni nada eran vivos y los sacaban o sea el indio vivía muy bien aquí fíjense que el indio no es un indio como los aztecas que han tenido que trabajar las telas y todas estas cosas para poder sobrevivir el frío aquí siempre es el mismo clima y entonces el negro se cimarronía y se unía con el indio y el indio le enseñó al negro la propiedad el baobab de ellos es la ceiba nuestra y muchas de las plantas de ellos ellos le fueron enseñando las cualidades medicinales de la de eso la coba que es el tabaco la conexión de Dios como lo hacen los indios a través del humo de la coba del tabaco y le enseñaron también a hacer sus conexiones con sus dioses a través del humo del tabaco ellos fumaron tabaco por primera vez aquí entonces porque es propio de aquí de la isla claro es de la isla de la isla y de toda la parte americana igual que la papa que salvó la miseria a Europa la caña o el maíz de México la caña fue traída pero el maíz la papa importantísima en la alimentación y muchas otras cosas por ejemplo ellos no conocían cuál era la fruta que ellos consideraban que era como el canister de ellos y decían y a la papa le llamaban la papa dulce y al boniato etcétera o sea ellos encontraron una serie de cosas y al africano se le enseñó exactamente con los indios y marronadas todas las virtudes y como la curación de la gente y todo muchas veces Natalia se exalta se exalta todo lo que trajo el África al Caribe todo lo que trajo el África a Cuba pero pocas veces se habla de ellos también venían con vicios ellos también venían con manías traían enfermedades pero las enfermedades peores bueno la viruela fue una de las enfermedades que más atacó al africano allá y la trajo para acá pero los españoles venían todos cuajados de enfermedades porque los españoles que venían no eran los españoles eran sacados de las prisiones y eso y venían cundidos de enfermedades por ejemplo el catarro el cólera el que se yo todos estaban llenos de enfermedades y de enfermedades sexuales ni se diga y empezaron todos a morirse como moscas porque el indio era muy sano como la mosca esta que está aquí más o menos sí porque muchas veces se habla de eso se habla de los aportes no, no, no pero ellos venían todos llenos de enfermedades los españoles pegaron todo lo malo que puede pegar bueno en enfermedades y desde el punto de vista moral desde el punto de vista social bueno en Cuba ¿qué beneficios traía esta gente? bueno les voy a decir una cosa en Cuba lo que podemos más o menos agradecer de una forma u otra es que como Cuba fue española hasta el 19 trajo mucha cultura las universidades se hicieron creo que aquí se hizo la primera imprenta de la América el primer ferrocarril de la América o sea trajo cosas muy importantes para el desarrollo cultural y económico de una capa social ¿no? eso se puede decir perfectamente bien que aportaron mucho pero también aportó el negro mucho con su música con su ingenuidad entre comillas del sincretismo él decía bueno el cura me obliga a adorar a esta imagen de bulto ¿cómo le llaman? porque los santos aquí y todo ¿quién sabe cómo era Santa Bárbara? que la mataron en Ismera en Turquía precisamente ante de qué sé yo en los años 200 nadie lo sabe cómo era ella entonces él decía bueno Santa Bárbara tiene el rojo tiene la espada tiene esto ese es mi changó y como le inventan un cuento en un pataquí de que el changó se viste como ya porque los van a atacar y yo ya está ahí bueno no le voy a hacer el cuento que son muy largos y eso y entonces él se viste y entonces dijo bueno ahí por eso le digo el enmascaramiento que tuvo el africano de enmascarar sus deidades y dar sus toques que generalmente le permitían una vez al año dos veces al año los toques en los centrales y eso para que tuviera un poco de de más libertad ese día nada más porque ellos trabajaban 14 horas y 16 horas está hablando Natalia Bolívar del establecimiento de los primeros cabildos de los primeros cabildos no de los primeros esclavos y después cómo se sucedieron ahí si usted ve ese cuadrito que ve ahí ahí va ver en ese cuadrito que es mío dicho sea de paz que ahí están todas las etnias yorugas que vinieron fragmentico de diseño hecho por mí también de todas las etnias que vinieron aquí del país yorugas de Nigeria pero va a ver cada barco como venían desde el siglo 16 al 19 los pegados primero venían más separados después los pegaban tanto y después ya era uno al lado del otro encadenado en el 19 finales del 18 y el 19 decía usted doctora que la primera presencia de África fue gente del Congo congoleña el Congo Angola siempre eso eran reinados o sea usted no puede separar nosotros sabemos los reinados por los estudios y eso pero eso eran reinados de ahí nacen las nueve prendas traídas por los nueve reinados con sus nombres en toda la isla de Cuba hay una prenda la prenda una enganga que nace de esos reinados eso es eso es historia en lo que en lo que le llamamos vulgarmente las reglas de Pablo le pregunto Natalia realmente este sincretismo este sincretismo del que se habla se dio en en un verdadero clima de ocultamiento o hubo excepciones con respecto al catolicismo o hubo que excepciones no ese sincretismo el catolicismo o el catolicismo se hacía de la vista gorda muchas veces bueno muchas veces se hacía de la vista gorda y le voy a explicar porque porque cuando empiezan los cabildos a existir en el reinado del obispo Morel de Santa Cruz en el siglo creo que 18 si mal no recuerdo este Morel de Santa Cruz permitió que se hicieran cabildos por etnia los yoruba 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 el cabildo de los abacuados o sea de los carabalí etcétera los cangás etcétera y esos eran extra muros acuérdense bueno acuérdense ni me acuerdo yo que la Habana tenía un gran muro que cerraba a las 9 de la noche el cañón manazo a las 9 es porque ahí se avisaba que se cerraban los muros de la de la Habana por ejemplo en el caso este de la Habana ¿por qué? porque las casas principales de los grandes terratenientes de los grandes con desmarques etcétera estaban dentro de la Habana vieja lo que le llamamos ahora y se disparaba el cañonazo de las 9 de la noche para avisar que ya se cerraban las puertas que comunicaban dentro de la Habana y permitieron hacer bohíos o casitas o con cabildos por etnia ahí hay todo un estudio de los cabildos hecho por etnia no solo ya en La Habana sino en Matanza en las grandes ciudades que se fueron fomentando en los siglos 18 19 que había cabildos pero que ordenó el obispo moral de Santa Cruz el obispo moral de Santa Cruz entre las cosas en que permite que se hagan estos cabildos y que toquen sus atabales como le llamaban sus tambores etcétera y que se reúnan los libertos y los que estaban esclavos también en las ciudades tenían movilidad algunas veces es que se reunían pero que tenían que tener o un cura que estuviera en esas festividades y que supervisara o un laico que era católico de estos que le llamamos nosotros calambuco eso católico pero que estuviera supervisando también esto pero le ponía de condición fíjense que curioso que tuviera que hablar el idioma imagínense ninguno aprendía porque darse cuenta que antes la misa se daba en latín latín nada de español latín y entonces imagínense entre el latín el español si tuviera otro idioma el inglés o que se yo y después el idioma no podían no podían con eso o sea ellos iban se sentaban veían lo que pasaba pero que iban a entender que iban a católicar que iban a hablar con ellos no podían pero así se hicieron y así duraron los cabildos y muchos duraron hasta principios del siglo XX cabildos changotes y varios cabildos más y siempre han durado los de palmira algunos de sin fuego que existen en palmira existen cuatro cabildos ese cabildo corríjame Natalia si estoy equivocado ese cabildo con los la formación de esos cabildos con los años habría de transformarse en lo que conocemos como una casa de santo bueno bueno mire algunos sí pero acuérdese que el santo en lo que hablamos de la regla de ocho santería usted se hace santo pero se lo lleva a su casa su templo es su casa usted va después a ver a su padrino no sé si se dedica a ser santo a realizar la religión la religión se la dedica a usted a adorar a su santo y a cumplir con su santo y hacer el bien con su santo y ya y bueno irse a registrar de vez en cuando y todo pero el cabildo generalmente podía haber al principio abarcado algunas normas de su propia religión que se estaba formando pero eso no quiere decir que era el templo ellos iban allí a reunirse los mismos que hablan el mismo idioma o sea a tocar los atabales de los santos que ellos adoraban porque allá el santo es por tribu unas tribus de ochopo adoran a changó a yesá que se yo o sea por tribu a ochún tiene sus tribus es un tribal de río etcétera etcétera entonces aquí ya no era distinto aquí se unificó para salvar las deidades si aquí vinieron que se supone que vinieron del país yoruba trescientos y picos de etnias distintas aquí tienen que haber venido trescientos y picos de deidades distintas y a nosotros nos quedan dieciséis y hemos ido acogiendo más de por ejemplo de Brasil a Echalúa que se adora en Brasil fueron a Brasil cogieron el meollo del santo y ya lo establecieron también aquí como losa como corincoto como una serie de deidades que se adoraron aquí se desaparecieron porque el negro era él si no le daba ni a sus hijos la información se murieron los viejos se murió y se le conocía por las moyubas junto con ese negro se enterró su secreto exactamente pero ya esos secretos muchas personas que se han podido mover y que saben de esos nombres porque las moyubas los rezan en sus propios rezos de inicio de una de una ceremonia o algo y en los cantos pues los fueron buscando ah en Brasil se adora vámonos a Brasil a recibirlo en tal lado se adora por ejemplo o losa o bueno es que son muchos que deidades Natalia que deidades muy importantes muy importantes de África fueron perdiendo culto aquí en América aquí en el Caribe yo en algún momento había leído estudiado que generalmente las deidades que tuvieron auge fueron aquellas que estaban relacionadas con el presente del del esclavo con el presente del nativo aquellas deidades que tenían que ver con la siembra con la cosecha la agricultura la justicia por en su calidad de esclavos pues eran sometidos a muchas injusticias y el culto a Ochosi el culto a Ogún el culto a Orichauco por la tierra el culto a Changó a Santa Barbara por darles la fuerza se mantuvo fuerte se hizo más fuerte pero de aquellas deidades que se adoraban en África ¿cuáles perdieron peso cuando empezaron a llegar al Caribe o a América? yo creo que eso no lo sabe ni Mahoma la verdad le digo porque eso es una tradición oral usted no puede decir esta perdió peso o no perdió porque puede haber perdido peso en el siglo XVII porque no había otra gente que fuera de la misma etnia y en el XVIII vinieron con esa deidad y la establecieron como la cabeza o batalá como que se yo eso no se puede decir cuál perdió peso y cuál se mantuvo podemos decir lo que Ayahí Latouan y Obadimeye establecieron para no perderse que fueron estos 16 que los principales son porque se dan los guerreros para no perderse para no perderse para no perderse cuáles son los principales para no perderse y así fueron yo me imagino que incorporando pero las leyes que yo he leído en la libreta de Ayahí Latouan es que ellos dos eran seres muy pensantes y Obadimeye se llamó así porque Obadimeye se hizo santo dos veces en Matanza y cuando llegó a La Habana no se lo reconocieron y tuvo que volverse a ser santo en La Habana ese es mi nombre en santo yo no me recuerdo porque yo no yo estoy ahora en Haití estoy en otros estudios pero fue así entonces el problema es que no se puede decir este es más importante que el otro sino esto es lo que se ha ido recogiendo a través de la tradición oral porque por ejemplo a usted le dicen Orula no puede entrar en un si usted tiene si usted va al lado no puede entrar no tiene hecho santo no puede entrar en un cuarto de santo quien le dijo a él que no puede entrar quien es Orula Orula es el único deidad que directamente se conecta con Olofi y le está diciendo a usted las cosas que tiene que hacer como Orula no va a entrar en un cuarto de santo Orula es un santo por excelencia porque es el que llega a Olofi usted no llega a Olofi por Ovatalá usted puede pedirle a Ovatalá pero decirle bueno Ovatalá a ver si vas para arriba y me resuelves el problema no pero no Orula si es el directo entiende es el vaticinio que va dicho por Olofi y por la espiritualidad que tenga el babalao que lo usa porque hay que pensar que el babalao que está tirando un eco le tiene una espiritualidad muy especial y unos conocimientos muy especial no es cualquier cosa ¿me entiende? ese es el problema que aquí se ha ido variando y se ha ido no voy a decir descomponiendo pero hay necesidades que en esta evolución han sido muy duras para el cubano como usted debe saber y entonces se ha hecho cosas indebidas para mi punto de vista que tampoco lo debo decir pero es la realidad se ha ido se ha ido cambiando hasta inclusive los principios de un buen santo antes usted no se hacía cuatro santos usted se hacía el que le tocaba la cabeza y en pie más nada y ahora no ¿me entiende? y se fue cambiando de acuerdo al ritmo eso usted tiene que compararlo por ejemplo a la iglesia católica antes se daba la misa en latín y ahora se da en el idioma del que usted esté si es en inglés en inglés en francés en francés o sea ha ido cambiando ahora el limbo ya no existe un niño se muere que es inconcebible un niño se muere acabado de nacer y se va para el limbo ¿por qué? tú puedes condenar a un niño que no tiene nada que ver que se murió al nacer al limbo vaya a que no pueda ver a Dios si acaso alguna vez vemos a Dios que no pueda ver a Dios ¿entienden? la iglesia tiene que cambiar igual que cambia esto estas religiones hay un problema económico por medio muy serio y un problema de desarrollo muy serio también aquí entonces todo eso pues va variando de acuerdo inclusive a todos estos adelantos ¿entienden? ese es mi concepto yo soy a la antigua y yo mis santos lo tengo a la antigua no a la moderna quien se hace Odua directo por IFA yo me hice Odua directo a mi me tocó por la libreta como decimos nosotros en Bonche por la libreta Odua a mi me lo hace directo por IFA si no 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 Odua y entonces la vas a Guatala le dije no a mi me lo hace como el siglo pasado a principios del siglo pasado punto así me lo hice yo y yo como tengo prenda Mario Humbera para mi Odua era del principio ¿entiendes? ¿qué tan rápido le resolvía su prenda cuando tenía problemas Natalia Bolívar? no, no, enseguida ¿qué va? si yo adoro mi prenda muchacho entonces tú no sabes cómo esa prenda resuelve ¿le cantaba Natalia su prenda? ¿eh? ¿le cantaba su prenda? no, yo no canto yo tengo prohibido cantar ¿o una vez la resolvía Natalia? no, resuelvo hablando con ella o pensando yo le pongo pensamiento y olvídese de eso que resuelvo yo resuelto en aviones que se han caído casi y cuando el avión era de eso perdiendo las hélices las dos hélices un avión de pasajeros en España llegando a España yo resuelto con mire con esto que yo sí para salir a ningún lado aquí en mi casa nunca lo llevo se lo estoy enseñando con eso ¿es un hinché? ese es un macustico de mi prenda del siglo XIX hecho por los viejos que se rompen lo vuelvo a recomponer le vuelvo a dar carnero y dos gallos y allá va eso pero esto de la puerta de la calle para afuera de la acera porque hasta la acera esta casa está protegida yo siempre me lo llevo conmigo eso o otros que también tengo hecho de la misma forma aunque yo tengo mis collares oduas mírelo aquí el collar mío oduas oduas la guema la lagartija y bueno y tengo este que tiene todas las virtudes habidas y por haber uno que tengo por aquí bueno tengo muchos tengo un laochum con corales también es muy antiguo una de estas de ochum que tiene los corales que me trajeron de allá de áfrica cuál es cuál es la manifestación más grande que le ha dado la hocha o el palo a natalia bolívar a mí es mayor cuál es la manifestación más grande que le ha dado no 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 a mí me ha dado cosas muy grandes le voy a decir a mí no y a la gente muy muy allegada a mí porque eso yo no lo hago con cualquiera yo desde anoche esto es que no duermo por tres casos y los tres los fuimos resolviendo gravísimo uno por la mañana uno al mediodía uno a las tres de la madrugada yo me acosté hoy a las cuatro de la madrugada y yo sí tengo una fe ciega en lo que yo tengo y yo mire yo ni lloro delante de ella ni tengo malos pensamientos a veces porque a mí me han herido mucho delante de ella yo le digo que es ella es un él pero yo le digo de ella no lo hago porque yo tengo todo lo de ella de todo su calavera del siglo XIX tengo su su kisengue para para que debe haber tenido siete pies la persona porque el fémur es enorme una cosa así yo lo tengo todo porque ellos me lo entregaron todo con todo con sus nombres con sus cosas y yo he hecho muchos macuticos a gente muy allegada yo no me dedico usted se imagina si yo me dedico a eso que dicen que yo sé tanto como tendría la casa con una cola ahí hecha digo nada eso no porque no puedo pintar no puedo tener otro tipo de vida yo tengo muchos amigos yo asesoro películas yo asesoro yo asesoro fresa y chocolate alpichi a toda esa gente asesoro a los músicos a síntesis los empecé asesorando cuando ellos empezaron a muchos músicos a mucha gente entonces yo hago una vida también cultural y social y yo si me dedico a esto llega la cola a la esquina por lo menos Natalia una pregunta fíjate que se dice que la expansión del pueblo Yoruba de ese gran de ese gran pueblo Yoruba se debió a una maldición de un rey y se dice que él disparó cuatro flechas norte sur este oeste y dijo que en esas cuatro direcciones iban a esparcir el pueblo y fue cuando fueron tomados como esclavos es bueno esclavizados y traídos al Caribe a la América hay otro caso la religión Yoruba bueno la afro cubana realmente salió de la isla hacia todo el planeta tras después del 59 después del 60 mi pregunta es dentro de esas profecías porque al final de cuentas todo está escrito en una profecía todo está escrito en un pataquí no habrá por ahí algún vestigio que dijera que aquí aquí en Cuba iba a llegar un movimiento iba a llegar un líder iba a llegar alguien y ese alguien o esa filosofía de ese alguien iba a hacer que la cultura saliera de Cuba y se esparciera por el mundo bueno mire lo que yo he oído de los viejos de hace muchos muchos años es una historia muy linda de como se traslada los Yoruba y la religión o sea la religión de la naturaleza el amor a la madre tierra desde el país Yoruba que es muy bonita yo pienso que es una de las historias más lindas que yo he conocido que es Olofi estaba dando una fiesta y entonces yo no me recuerdo muy bien como es yo la tengo escrita pero bueno imagínense yo estoy inmersa en Haití a fondo porque Haití es un país que a mí me ha tocado muy duro yo pinto cosas Haití y todo aquí hay muchas cosas Haití el problema es que dicen que había una fiesta muy grande con Olofi y todo el mundo que hubo unas peleas que se yo porque estaban sus pueblos Yoruba estaban adorando deidades distintas que se supone que haya sido el islamismo que la parte usted sabe que Nigeria está dividida islámica y la parte Yoruba y ahora hay otras religiones también muy fuertes dentro del país de Nigeria cristianismo y demás entonces que Olofi se puso bravo porque veía que su pueblo se estaba yendo hacia otras religiones y entonces en un ataque de ira le dijo Orula yo voy a maldecir el pueblo que se va a ir como esclavo entonces la maldición fue tan fuerte que le tocaba todo y Gemayá como madre universal se levantó a suplicarle a Olofi que no metiera esa maldición y él le dijo no es una maldición es que aprenda a llevar su cultura del amor a la naturaleza a las deidades que rigen toda la naturaleza todo el ciclo de la vida que lo lleven a otras latitudes entonces ella imagínense la madre la dueña del mar el esclavo o sea el negro le tenía mucho miedo al mar entonces Ochum se para y le dice ay babá déjeme acompañarlos yo quiero acompañarlos a ellos en su éxodo este que usted nos ha nos ha condenado él le dijo no es una condena es que así ustedes van a dar al mundo entero que no conocen van a dar la religión del amor hacia la tierra hacia el ser humano hacia la creación y hacia todo lo bueno y así que yo los condeno a que se dispersen por el mundo entero entonces Ochum llorando le pidió y le dijo Ochum le dijo yo tengo miedo a la travesía y Yemayá se paró y con sus algas y sus caracolas empezó a limpiar y le dijo te estoy limpiando para que vayas en la travesía la primera travesía la hizo Santiago de Cuba y ahí se unieron porque ahí aparece en esos ciento y pico de años aparece la Virgen de la Caridad del Cobre y se unifican por medio de los números la Caridad del Cobre con Ochum se identifica en las minas del Cobre en donde ella que sale de la bahía de Nipe que la acogen los indios le dijo no yo quiero irme allá la volvía a llevar para allá las curas se las robaban para llevársela a ellos porque ella aparece en la figura que hay en la Caridad allá en Santiago de Cuba y aparece una Virgencita así que debe haber venido en un barco negrero por los españoles que siempre llevaban una capilla a una Virgen y la Virgen esa de la Caridad es de San Lucas de Barrameda y de Illezca o sea sale de Illezca San Lucas de Barrameda y ahí se montó un barco la montaron un barco y vino para acá y entonces la identifican con Ochum con Ochum entonces es muy bonita la historia porque se identifican por cinco se ponen a hablar las dos Ochum con la Caridad y entonces se ponen de acuerdo y se hacen madres de las mujeres en Estado de las mujeres que quieren preñarse etc. fíjese usted si se hacen amigas entrañables dos sectores religiosos distintos de que los religiosos católicos que la acogen como patrona de Cuba miden la barriga de la figura para ponérsela la muera en Estado en la barriga cuando está en Estado para que no pierdan el hijo y eso eso se usó hasta hace 50 años más o menos no, se sigue usando de hecho yo no sé porque yo hace rato que no voy por el cobre yo tengo una de hace 50 años de la medida de la barriga ¿cómo ha cambiado Natalia? ¿cómo ha cambiado la religión yoruba de aquella religión que llegó? a lo que hoy se practica ya no voy a hablar de otros países lo que hoy se practica en la isla de Cuba ¿cómo ha cambiado? bueno desgraciadamente ha cambiado yo no le puedo decir los puntos que ha cambiado porque yo en realidad respeto a cada religioso su forma de ser porque en definitiva cada uno puede pensar como quiera y puede apreciar la religión como quiera también porque usted es su mundo interior su mundo interior nadie llega nada más que llega a usted yo puedo tener una opinión de usted pero yo no llego a su mundo interior y usted no llega al mío tampoco ¿y cómo es el mundo interior de Natalia Bolívar? ¿cómo es ese mundo? el mío es un mundo de una mujer cubana yo le pudiera decir que yo me siento muy cubana yo no soy de persona yo he viajado el mundo entero ¿qué es ser cubano? ser cubano es ser cubano eso es un tratado enciclopédico del cubano el cubano es muy especial el cubano tiene el cubano es para mí aunque sea lo que sea haya pasado los periodos que estamos pasando y todas esas cosas el cubano es muy especial y se lo digo yo que soy que vengo de lo más alto a estar aquí y no me arrepiento y a mí me han invitado quedarme en no sé cuántos lados a dar clase y qué sé yo y digo no, no, no yo lo más que supongo que puedo aguantar fuera son dos meses lo más y siempre es un mes porque al mes estoy volviendo otra vez porque yo me retroalimento usted sabe que es de mi tierra y me retroalimento de mi pueblo y de todas las capas sociales no de las que yo pertenecí de todas las capas sociales porque he vivido con todas he vivido porque yo inclusive me escondí en Solares cuando estaba me estaban persiguiendo yo estaba en atentado batista este yo tengo muchas facetas pero yo me siento muy cubana yo me firmo con la bandera cubana mi banderita cubana y con las tres bolas negras de los mazones porque Quintín Bandera era uno de los generales más importantes de este país que era un negro retinto de Santiago de Cuba de la zona del cobre que luchó en las tres guerras de la independencia él no sabía escribir y era un un general de primera desde el tiempo de Antonio Maceo con padre Antonio Maceo y todo él firmaba con tres bolas negras y yo hice un libro muy surrealista de Quintín Bandera porque era mayombero y entonces firmó con las tres bolas negras porque él siempre en sueño me decía hace ese tipo de novela la novela tiene un un refrán de ifá que dice la muerte es principio y no fin en el alquintín bandera y sin embargo tremendo mayombero que era y no yo me siento muy cubana no sé Cuba para mí es todo cuando uno vive en una isla es distinto que vivir en un continente la muerte es un principio y un fin la muerte es principio y no fin así es yo todo ese libro está con refranes de ifá y exervos de José Martí ahorita que habla usted de la muerte que hablas de la muerte Natalia tus papás ya son iba ya son difuntos los señores no mis padres ya murieron dices que les diste muchos como decimos en México muchos dolores de cabeza muchísimos a mí me daba pena después cuando ellos ya yo empecé a coger edad y coger conciencia lo loca que era me dio mucha pena con mis padres porque ellos sufrieron mucho pero ellos estuvieron seis meses sin saber si yo estaba viva o muerta porque yo estaba clandestina y yo vivía cerca de aquí de mi casa de mi casa en la otra cuadra vivía cerca pero no podía ni hablar con ellos ni nada porque tenían una patrulla todo el tiempo ahí pensando que yo iba a aparecerme en cualquier tiempo y yo les escribía al escambray al frente nuestro del escambray para que le mandaran la carta a través del escambray para que pensaran que yo estaba en el escambray y ya después con los años cuando Natalia Olívar platicaba con su padre con su madre se sentían orgullosos de lo que hizo mi madre siempre fue muy orgullosa porque yo rompí todos los esquemas igual que mi prima Rita y la hermana de ella más chiquita rompí todos los esquemas sociales y entonces ella se dio cuenta que tú no puedes imponer tus criterios tú tienes que pensar que la gente piensa por su cabeza no por la cabeza ajena no yo no pienso por el slogan ni nada no pienso con mi cabeza después me puede decir lo que le dé la gana pero yo mi cabeza piensa de otra forma y eso fue lo que mis padres aprendieron a base de golpes de los golpes que yo le di que lo siento mucho la verdad no me arrepiento porque cada cual vive su vida pero la verdad que me dio pena después lo que hoy se sufría ¿a quién admira Natalia? una mujer polifacética una mujer que ha viajado por muchos países una mujer que lo mismo comió desayunó compartió con Fidel Velázquez perdón Fidel Velázquez es un líder mexicano fue un líder mexicano Fidel Castro con personalidades ¿a quién admira o admiró Natalia Bolívar? ¿admira o admiró? si le digo un nombre usted no va a saber quién es a José Luis Gómez Van Güemel que le llamábamos peligro que lo mataron el 13 de marzo de 1957 en la ataca Palacio Presidencial y que yo estaba en Bellazarte y lo vi matar ¿por qué murió como un valiente o por qué lo admirabas? no, porque fue un para decírselo porque yo soy un ser humano fue mi gran amor de antes y después eso no ha sido superado por nadie por nadie porque era un hombre muy cubano era un estudiante de periodismo estuvo en Cayo Confite era del directorio estuvo en el ataca Palacio lo mataron en la fuente de Salla donde está el gran ahora ahí lo mataron ahí había una fuente y yo estaba de guía de museo y estaba frente por frente cuando empieza el ataca Palacio yo sabía que iba a pasar algo porque yo moví muchas armas y todo pero no sabía el día que iba a hacer el ataca Palacio y me pidieron doblar los turnos o sea yo trabajaba por la mañana tenía que doblar turnos mañana y tarde porque ellos me pidieron que estuviera ahí doblando turnos durante casi ocho días ¿ha visto Natalia Bolívar a la muerte de cerca? ¿la ha visto a la cara? sí bastante bastante pero eso para que veas a mí no me no era una cosa que me preocupara porque la muerte era tan normal en ese tiempo porque te podían coger y olvídate que te mataban a nosotros nos mataban porque éramos gente muy arriesgada la gente del directorio era muy especial de donde no se ha escrito ni la mitad de lo que se debe escribir del directorio pero bueno eso debe que los ganadores escriben la historia no todas las que nos componemos y a veces esa historia no es la real no es la verdadera no seguro que no es la real eso se lo puedo asegurar pero yo le digo una cosa en realidad yo si tú me dices le tengo miedo a la muerte no sé ahora porque tengo 83 años pero cuando tenía 20 si yo me reía a mí me acabaron y yo me reía del tipo que me estaba dando golpes que me partieron oiga costilla por costilla que después mis tíos eran médicos y me dijeron Natalia para devolverte la costilla a su lugar hay que volverte la partida y le dije a mi tío no médico y médico no déjame la costilla como sean soldados las costillas y veces soldadas digo no eso parece un cementerio déjamelo así porque yo siempre vivió siempre vivió aquí o siempre radicó aquí amén de que usted viajó mucho siempre radicó aquí sí, sí en La Habana siempre pero bueno yo conozco toda la isla y conozco prácticamente mucho del mundo usted nos dice ahora mi lugar preferido ¿sabe cuál es? ¿cuál es? mira que yo estuve en París cuatro meses con Guifredo Lam con Picasso ahí conocí a Picasso con Guifredo y todo el lugar que a mí me gusta es Haití hay una frase de Picasso dice la inspiración existe pero tiene que agarrarte trabajando ¿qué piensa usted? no yo pienso sí yo ¿qué la inspiraba Natalia? aquí hay muchos cuadros y aquí hay muchas obras usted como pintora como escultora como escritora como investigadora ¿hay alguna musa de inspiración? ¿hay algo que la inspira Natalia cuando está pintando cuando está escribiendo ¿hay algo que en lo que usted se inspire? mira a mí la inspiración como usted bien dice me viene de repente por ejemplo yo en Haití que tuve que pasar la guerra del hambre que bajaban de las lomas y mataban sobre todo a los blancos y yo estaba en Haití con una prima mía que vivió 21 años allí y por supuesto yo fui a estudiar el boudou completo en todas sus en todas sus vertientes la petrol la rada toda y le digo una cosa yo aprendí mucho en Haití mucho pero mucho mucho y estoy aprendiendo todavía porque Haití es un país que tiene una magia sin embargo ellos dicen que están malditos es verdad que tienen muchos problemas pero sientes una magia que no sientes en otros países una magia muy especial ¿qué opinión tiene de Jean-François Jean-François Duvalier Duvalier no yo lo que me gusta de Haití es su cultura su arte sobre todo el arte haitiano es fabuloso yo conozco mucha gente que son poetas buenos poetas ahora pero también los conozco desde el tiempo de Andilet porque Haití fíjense bien que interesante en los años cuarenta y pico fue el centro de la cultura del Caribe completa ahí estuvo en Miseser estuvo bueno estuvo Guifredo estuvo los grandes escritores André Breton todos esos grandes escritores fueron centros de conferencias y cosas en Haití porque fue un centro de cultura muy importante que se perdió después con los distintos presidentes que ha tenido que yo no soy nadie para juzgar un presidente de otro país pero la cultura haitiana lo que usted lo que usted siente en Haití no lo he sentido en otros países he vivido con los indios he vivido con indios americanos con indios canadienses y todo pero lo que yo he sentido en Haití no lo he sentido en otro país he viajado muchísimo Los Orichas en Cuba un libro que como el monte son lecturas obligadas para la gente que acoge la gente que se acerca a la religión que significó para Natalia Bolívar escribir Los Orichas en Cuba yo sé que usted ha escrito muchos más libros quizá algunos más profundos quizá algunos más fuertes pero Los Orichas en Cuba que significó ese libro para Natalia bueno fue el que abrió el camino en este país porque este país no es que usted que se prohibiera la religión pero no podría ser religioso si tú limpiabas un piso y llenabas una planilla para entrar en ese trabajo y te decían que religión pertenece a nosotros yo soy católica o no no te permitían o sea no era que te lo prohibían por ley pero no te lo permitían y de buenas a primeras porque yo escribo Los Orichas en Cuba te voy a explicar yo asesoraba a Roberto Blanco uno de los grandes teatrologos cubanos Armando Suárez El Villar Requiem Porgiarini Santa Camila de la Habana Vieja todo eso a Tistón desde la última cena hasta Freddy's Chocolate y muchas otras películas los asesoraba porque ellos no conocían el meollo porque estaban en la cosa del socialismo y entonces me venían y me decían Natalia como tú conoces porque fuiste conociste a Lidia Cabrera ayúdanos a personificar a esta a esta a esta puesta en escena a esta película a esta cosa y yo empecé a asesorarlos a todos ellos yo tengo todo eso guardado asesorado a mano porque así aprendí yo muchas cosas porque uno siempre aprende del que más sabe es que cuando usted va a hacer una película o va a hacer una obra de teatro o va a hacer un ballet o va a hacer una danza contemporánea usted se reúne primero con el director te dan el guión yo no sabía leer guión porque a mí no me interesaba leer un guión yo prefería leer a Alexa Malima que leerme un guión de esto pero bueno tuve que aprenderme a leer guiones y después te reunía y el director te decía mira Natalia yo quiero que Santa Camila sea hija de Changó y yo quiero que fulano sea hijo de Vengano y yo necesito darle a este un santo por detrás que él se identifique con la forma de andar con la forma de ser con la gestualidad y yo empecé a hacer los orichas así o sea Camila tiene que caminar así hay que vestirla así porque nos reuníamos el director el director de escena el escenógrafo el de vestuario y hacíamos una mesa dando los criterios que yo les ponía al director y los que él aceptaba o no aceptaba estamos hablando de que año Natalia bueno le estoy hablando del año yo vengo asesorando eso de los años sesenta y pico ahora le pregunto generalmente se ha hablado de que la religión yoruba en Cuba en Cuba una religión de los negros de los pobres y de los desposeídos que difícil es la imagen que mucha gente le dio que difícil fue para Natalia Bolívar una mujer blanca una mujer de un estrato social diferente escribir se encontró con bloqueos se encontró con un machismo el machismo impera en Cuba no es que se encontró el machismo impera en Cuba vamos a empezar por ahí eso no se ha se ha como le diríamos le hemos dado agua al dominó como dirían la gente que juega a dominó que yo jugaba a dominó también le hemos dado agua al dominó pero impera en Cuba el machismo lo lleva el hombre en la sangre quien sabe por eso es tan especial el hombre cubano porque uno lo siente muy muy varonil pero yo le voy a decir una cosa yo pienso que que los orillas en Cuba para mí fue el resumen de todo lo que yo asesoraba en mi vida antes de decidirme hacerlo como un balemeco porque ellos mismos esos directores que son grandes directores todos ya han muerto muchos de ellos Titón ya murió Armando Suárez ya murió Roberto también Roberto Blanco murió muchos murieron el propio Sergio Vitier toda esa gente ellos sabían pero no sabían como darle la vuelta a lo que ellos querían y entonces ellos acogieron a mí entonces yo empecé a escribir a manos todos todos los guiones y yo decía Camila es así así bueno debe ser fulano que debe caminar así debe hacer todo eso yo lo tengo ahí guardado si no se lo han comido el comer ahí están guardados y eso me enseñó mucho ¿sabes lo que me enseñó a mí eso? bueno hacer el libro primero que entonces ellos me decían Natalia haz un libro que te molestamos porque constantemente me llamaban oye Natalia y eso yo lo hacía gratis yo tenía que trabajar pero yo hacía eso todo gratis y yo trabajaba de noche donde ellos no me dan yo le decía a Roberto Blanco oye dame un sabuchito voy a ir para comerme yo tengo hambre y mi salario tres días salario no me da para eso y entonces yo seré yo oye un poco oye en albuche porque había veces eran tres Camilas y había que ir a la Camila de por la mañana Verónica Lín a la Camila de por la tarde a Adrián Santana y a la de por la noche a asesorar le decía oye viejo que hay de esto y no me da tiempo y no me da tiempo a ir en una guagua de aquí para el teatro para el VT para aquí para allá entonces ellos me decían Natalia vieja haz un libro que sea un diccionario para nosotros para nosotros guiarnos y no estarte molestando tanto yo de todas maneras me vas a molestar porque me molestan por la música por esto por lo otro bien entonces yo decido escribir Los Borichas en Cuba empiezo a escribirlo en el año 80 recogiendo todo lo que yo había hecho por el teatro y todo en el orden collar espata aquí primero si usted tiene los Borichas lo ha visto o sea en el orden para que le fuera más que ahora está súper ampliado una época donde donde no se podía hablar de religión claro no, no se hablaba y entonces yo lo que hacía es escribirlo y le daba a ellos la copia o ellos tomaban notas y yo iba a todos los ensayos yo me fui a los ensayos hasta de la última cena de Titón a el Fresi y Chocolata y yo me hago íntima mía del Pichi y en todo de todo ello pero empiezo a escribirlo a mano ahí yo tengo cajones llenos es cierto Natalia que se le tuvo que poner una portada de un libro de Karl Marx de Lenin perdón de Lenin si yo estaba yo lo presenté a la unión me lo presentó Reynaldo González que es premio de literatura y Reynaldo me dice Reynaldo oye esto es un más de menos con Natalia cuando eso todavía estaba prohibido en los ochenta y pico yo se lo presento a Reynaldo y dice pero Reynaldo era el jefe de redacción de la unidad de la unidad ya usted sabe lo que es entonces le dio él dice Reynaldo eso hay que publicarlo pero como un que eso es como un diccionario para la gente que te está acosando haciéndote preguntas y constantemente tú estás de aquí para allá la película el cine el que se yo los músicos yo asesoré a los músicos las primeras cosas que ellos hicieron en lengua el prólogo se lo hice yo entonces digo bueno está bien vamos a hacerlo así se hace así se presenta en la unidad estando Reynaldo y Reynaldo dice hay que publicarlo eso estaba prohibido en los 80 70 y pico 80 que yo termine el libro nadie quería hacerlo y él lo revisó y me acopló cosas y todo y nadie lo quería y lo tiraron ahí una gaveta la gaveta fueron y dijeron bueno vamos a ver si lo publicamos en la Mario Herrera Gómez que era un Martín nuestro y lo llevaron para allá y lo dejaron dormir porque el Comité Central decía que no que no se podía publicar que no se podía la sección de religión del Comité Central y no se puede y entonces la gente de la Mario Herrera Gómez que todos eran religiosos dijeron a este libro vamos a sacarle dinero lo publicaron con la carátula de las obras completas de Marzo de Ingles o de Lenin y empezaron a venderlo con la carátula de Lenin y entonces me dice uno de mis padrinos me dice oye Enata ven para acá que vas a ver tu libro y yo que libro viejo y ese no lo han publicado no que si ven que te invito a almorzar era el Versailles un restaurancito que todavía existía y nada más que iba una persona a tomar cerveza y no más nadie iba ven para acá que vamos a tomarnos una cerveza y después cruzamos el vivión solar y te invito un bistec y yo coño el bistec sí me apunto para el bistec corriendo me voy con él a tomarme la cervecita allí y cuando estamos ahí tomándonos los dos la cerveza entre un hombre con un cajón de libros pero me dice me dice Ibrahim mira para allá y yo bueno es un hombre que llega con un cajón de libros y dice mira bien y bueno estoy mirando tomándome la cerveza y mirando y esperando el bistec de frente de la mujer que nos está haciendo un bistec y entonces el hombre se va y le vende cada libro o sea ya eran 100 libros de las obras completas de Lenny creo que era Lenny el que estaba en la portada o más uno de ellos y le venden 100 libros y yo digo ay que extraño este hombre comprando de 100 libros a 100 pesos y 100 pesos en ese momento eran 100 pesos y yo digo pero que es esto Dios mío y dice dice Ibrahim cálmate cálmate y échate otra cerveza porque te va a dar una sirimba aquí digo con las obras completas a mí que me importa yo no tengo nada que ver con el marxismo ni nada a mí no me importa eso dice que sí que te va a dar una sirimba se va al hombre le deja los 100 libros y le dice el que estaba sirviendo el bar el único de las dos personas que éramos éramos nosotros era ahijado de mis padrinos que es uno de mis padrinos que ya murió y dice oye fulano dame un libro de eso y le dice sí pero son 100 pesos que yo he pagado por cada libro dice que me dejes un libro de eso y digo chico no te pelees con este señor si a mí que me importa el libro de Lenin para verlo o el libro que te lo dé cuando va y dice ábrelo Natalia cuando yo yo no te voy a abrir ahora que me estoy tomando una cerveza en una situación tan caótica que encontrar una cerveza y la encontrar una cerveza y fría más le digo yo ay no te van a ver eso y cuando abro y veo los orichas en Cuba yo creí que me daba de verdad a mí la cirima le digo yo al hombre óyeme el favor préstame el libro para llevarlo a la UNIAC porque eso estaba bajo la custodia de la UNIAC y me dice él no pues yo he pagado 100 pesos y tú me como le voy a decir vulgarmente como si no me pasmas el barro no te lo doy yo niño te dejo el reloj te dije ese reloj no dale para nada bueno te dejo mi carnet de identidad no y el padrino le decía y el daín que era también un padrino mío me decía oye le deje el libro chico no seas tan tacaño yo respondo por ella bueno por fin logré que el hombre me diera el libro pero le deje el reloj la cartera la que se yo que no tenía un kilo bueno le deje todo lo que tenía y cogí el libro me fui palonia y le eché el libro a esto y le digo ustedes saben lo que ustedes están perdiendo el libro está en la imprenta de Mario Reguera Gómez y usted lo tiene y dice eso es de Lenin y yo ábrelo esos son los orillas en Cuba que lo están vendiendo al mercado negro y vendieron miles de libros así porque ellos tomaron conciencia cuando vieron lo que estaban perdiendo porque a mí no me habían pagado nada más que el 10 pesos la cuartilla punto y aparte entonces lo que estaban perdiendo era la unidad no era yo a mí no me importaba yo no estaba perdiendo nada y entonces así se publica el primer libro allí y cuando se publicó en la unidad que yo llevé al grupo de Lázaro Rós cantó los batallas Sergio Bittier toda la gente hicimos una ceremonia religiosa pusimos todos los tauretes de todos los muertos que me habían ayudado a mí a seguir una vida una vida de digamos aventura distinta ¿cuántos libros? yo tengo como 40 libros hechos más o menos tengo pero el libro preferido mío es el del general Quintín Mandera ¿Gosó usted de la amistad de un hombre también muy un intelectual un hombre de religión y un hombre de letras Monseñor Carlos Céspedes él se bailó los quince conmigo porque yo era tan fea tan fea porque yo heredaba a todos los de mi hermana a mí no me dio porque yo era muy fea y entonces cuando cumplí quince era un siempre ha sido una fecha especial porque los quince aquí significaban antes de la revolución que te permitían a ti vestirte de largo porque antiguamente con quince años antes que cumpliera a los quince no te podías vestir de largo y las fiestas aquí eran fiestas de largo y de mucho muy suntuosa y todo y tú no podías ir porque no te podías vestir de largo y entonces yo celebré los quince muy discretamente y invité a Carlos Manuel bueno porque era mi hermano era como él siempre ha sido como mi hermano y lo invito a él y un grupo de gente para bailar ahí un poquito en el jardín de mi casa cuando llega Carlos Manuel yo estoy sentada en un banco todo el mundo bailando y yo sentada hecha un adefesio yo tengo los retratos parejos salida del campo de concentración del más campo de concentración del mundo y me dice Carlos Manuel Natalia y porque tú no estás bailando yo soy muy fea y dice no vamos a bailar tú y yo y entonces bailamos él y yo pero no Carlos Manuel viene a ser también primo mío bailamos él y yo siempre le recuerdo a él y cuando ya él ya cura pues es un cura especialísimo un hombre especial 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 cuando salíamos a las nos invitaban a las embajadas y eso y íbamos juntos yo lo presentaba a él como siempre iba o sea le caminaba antes que le presentaba mi esposo y la gente se quedaba así espiritual no se equivoco oiga y que decía Monseñor cuando Monseñor estaba dando su clase su clase su misa y entraba alguna persona de blanco con collares o veía que estaba viendo a la virgen de las mercedes pero estaba hablándole a Obatalá no le molestaba a él que se refiriera al sincretismo él respetaba él no respetaba él me presentó ese libro que le voy a dar Changó Santa Bárbara sincretismo religioso él lo presentó y nunca lo convenció en la unidad nunca lo convenció no pero él lo sabía yo tengo yo tengo cuando a mí me dan la orden Isabel la Católica yo tengo la orden Isabel la Católica que nada más que la tienen cuatro o cinco personas esa orden que significa Natalia esa orden la da España cuando hay una conexión cultural con España y yo siempre he tenido una buena conexión con los españoles aquí los ha ayudado a moverse en la farándula en ver en conocer gente y todo y me dieron la orden Isabel la Católica la tiene Eusebio Leal la tenía Carlos Manuel Dulce María Loiná y déjame ver quién más Eusebio Dulce María Carlos Manuel y Alicia Alonso y yo ni mamás nadie la tiene porque es de oro y de esmalte es muy bonita ahí la tengo dada por el rey de España pero yo nunca me la pongo por supuesto porque yo tengo mis collares mis collares son mis órdenes él me presentó ese libro en varios lugares porque él y yo éramos amigos del alma yo para todo era Carlos Manuel oye tal cosa y cuando estamos haciendo un libro que se llamó Cuba Santa que se publicó nada más que en España no me dejaron publicarlo aquí en Cuba es Cuba a través de todas las religiones desde los indios hasta la venida del Papa la Cuba vista por todas las religiones que se practican en Cuba ¿qué le hace falta? ¿qué le hace falta realizar a Natalia una mujer que ha viajado ha escrito ha conocido la pobreza ha conocido la opulencia ha visto de cerca la muerte ha despedido a sus familiares queridos ha conversado con líderes como Fidel con artistas de otro mundo como Picasso ¿qué le hace falta Natalia Bolívar por hacer todavía? yo hago muchas cosas yo ahora estoy dedicada a Haití a profundizar Haití en la pintura y en los textos las dos cosas en la historia porque Haití me llama mucho pero yo esto voy a hacer ahora una conferencia muy importante sobre la mujer del directorio revolucionario que la han olvidado totalmente por el machismo entre una de las cosas ¿cómo era? usted conoció a Fidel Castro en otra faceta diferente lo conoció de cerca ¿cómo era ese hombre? no me pregunte eso por favor a mí no me gusta hablar de política cuando uno tiene la edad que tiene uno y que ha pasado tanto yo esas cosas prefiero no mencionar porque cada cual tiene sus criterios y eso yo lo respeto enormemente Natalia con una con una sola palabra con una sola palabra defíname lo que le voy a le voy a hacer algunas preguntas lo que venga a su mente una sola palabra su primer beso de Natalia Bolívar yo tendría cuatro años en un kindergarten ¿a qué le teme Natalia Bolívar? a los rayos a los rayos es lo único que le temo y a las cucarachas que no me gustan aunque son los chicharrones de Yemayá no me gustan pero a los rayos le tengo pavor y nos escondemos en un bañito chiquito que yo tengo un perro que yo tengo que es el que me avisa que va a venir un rayo desde aquí una hora donde esté cayendo rayos ya él siente que va a venir y se esconde conmigo y nos escondemos en un baño entonces me dice ¿y qué tú pones en el baño? y yo bueno yo pongo un vaso de agua y se para los santos y yo no mamá para tomármelo cuando tenga sed pongo una vela y dice para los santos y yo no chica por si se va la luz puede tener una vela y dice que para los santos y yo no para la materia para la materia que es el perrito que está aquí que se esconde cuando usted lo ve pasar así y tú dices va a caer un rayo de aquí una hora y ya yo preparo el búnker que le digo que es mi baño que es chiquitico el búnker pongo una silla pongo una vela pongo agua preparo las condiciones me tapo los ojos le tengo pánico y aquí caen muchos rayos le tengo pánico pavoro a los rayos por una experiencia que tuve no por otra cosa en una palabra Cuba esa es mi vida yo soy Cuba vale si tiene la palabra yo me siento Cuba México la admiro mucho lo admiro mucho por toda su historia por toda su historia por toda México y Cuba los unen muchos lazos muchísimo yo creo que los lazos de México yo diría si yo hubiera nacido en México yo estaría con un con un chamán de allá con un grande yo no iría a buscar más nada a ningún lado yo se lo digo a los mexicanos yo pero que tú vienes a buscar si tú tienes los mejores todavía tienes a los que están pisando la tierra porque son su tierra y eso hay que respetarlo ahora que dice si yo hubiera nacido en México fíjese que hay una anécdota que contaba Chabela Vargas usted la conoció en algún momento le preguntaban a ella de estaba ella comentando una anécdota acerca del país donde había nacido y ella decía yo soy de México y alguien le volteó y le dijo Chabela pero si tú no eres de México tú naciste en X país y Chabela con ese carácter esa personalidad que tenía volteó a ver y dijo los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana Chabela era tremenda la verdad es una mujer excepcional con una voz excepcional una voz inquebrantable como hemos tenido también aquí voces tremendas que ya han muerto ¿cuál ha sido el mejor libro para usted de los que ha escrito? para mí para mí el mejor que yo he escrito es el de Quintín Bandera porque es una novela pero histórica pero surrealista porque aparezco yo en un momento aparecen mis compañeros que sabían muy bien la historia de Cuba y o sea es muy surrealista pero la historia de él como general es su historia pero surrealista totalmente porque lo pongo a hablar con García Lorca con Miguel Hernández el poeta de las cárceles entonces lo pongo a hablar con mis compañeros que mataron el 13 de marzo que no habían vivido a Quintín Bandera nacieron en los 20 o en los 30 que ya estaban ya habían matado a Quintín Bandera pero conocíamos la historia de Quintín Bandera para mí ese es mi mejor libro el libro que me costó como 7 años hacerlo una búsqueda inquebrantable de la historia y una mezcla muy surrealista de la historia y ahí pongo entre capítulo y capítulo las zonas de silencio ¿quiénes somos las zonas de silencio? las mujeres que fueron matadas fueron dadas hasta la Roteville por los españoles en las montes con los mambices las cogían y les abrían las barrigas y tenían hijos y mataban a ellos y las mataban a ellas una cosa horrible y yo recogí muchas historias de esas mujeres como 500 historias y en vez de ponerlas capítulo por capítulo los capítulos que dividían historia por historia eran nombres con una breve historia de esa mujer como la habían matado y qué eran esas mujeres o sea qué significaron esas mujeres en la historia de las tres guerras de independencia ¿qué cantante cubano le gusta le mueve le llena vivo o muerto ¿quién le gusta? por ahí nos dijeron que Omar Aportuondo no a mí me encanta en Vale que ya murió el grande de Guahuancó después fue Ignacio Piñegro pero yo era muy amiga de él y Guahuancó vos como él no vos como Lázaro Rojas en la religión no ha habido vos como Celeste Mendoza en Guahuancó y gestualidad fina y estudiada no una gestualidad vulgar Celeste Mendoza la de Guahuancó la reina la reina de Guahuancó Benny Moret que fue muy amigo mío un hombre que no sabía música y era un músico por excelencia bueno son más o menos el niño Santos Ramírez que era un gran compositor de Guahuancó que era Abacuá era Iyamba de uno de los juegos este déjame ver que más de los que son nuevos Pablito Milanés yo quiero mucho a Pablo Milanés a Pancho Césped a la gente que son de bolerones de cosas que me gustan oquitaguilló la gente esta de los boleros ¿Cree Natalia en la reencarnación? yo en la reencarnación quiero ser perro yo soy perro en el horóscopo chino yo quiero ser perro en un animal quisiera reencarnar en un animal a ver si el Otumare le diera la oportunidad a Natalia Bolívar de de volver a elegir otra vez vivir volvería a elegir ser otra vez Natalia Bolívar lo mismo porque he aprendido a oír he aprendido a escuchar a la gente a todos los que saben y los que no saben y he aprendido a a querer lo que tengo alrededor no aspiro a más ni a menos aspiro lo que tengo me siento muy bien en la naturaleza a mi me gusta mucho la naturaleza me gustan los atardeceres me gusta mucho el mar me da mucha tranquilidad me gusta ir al parque en silla de rueda hoy y me divierto muchísimo aunque hay veces más complejo porque no me gusta estar en silla de rueda así es un día así es un día perfecto de Natalia convivir con su naturaleza con mi familia su familia nosotros hemos sido muy familiar siempre porque eso es lo que nos educaron ahora somos mucho menos de familia yo creo que yo soy la mayor de estas ramas pero así toda la rama mía se reúne en Miami y los González de Mendoza y son cinco mil seis mil personas que nos invitan pero nosotros a la Yuma a viajar no es tan fácil y bueno yo me siento muy bien yo me siento muy bien aquí y en la zona mía que es para allá atrás donde está la biblioteca y mi cuartito ¿cómo quieres ser? ¿cómo quieres ser recordada a Natalia Bolívar? no, yo no eso no me preocupa porque no voy a estar presente yo pienso que yo he vivido intensamente he aprovechado mucho mi vida en las distintas facetas que he pasado que son muchas porque no es eso son otras muchas facetas tuve seis años en la agricultura tuve que limpiar tumbas de cementerio me votaron de esto me votaron del otro me han perseguido por todos lados pero aquí estoy presente y no ausente presente Natalia por favor dele dele un consejo a aquellas personas que hoy se están acercando a la religión y por qué le pido eso porque a título personal y de mucha gente que hemos crecido que hemos crecido con sus libros que hemos crecido con su literatura que hemos crecido con sus luces para nosotros ustedes una autoridad ¿qué consejo le da a toda esa gente que hoy en México en Cuba en Venezuela en Brasil en España y en muchos países que nos ven ¿qué consejo le da para esa gente que hoy está entrando a la religión yoruba o que hoy ya practica la religión yoruba? yo pienso que la gente tiene que aprender a oír tienen que estudiar tienen que hurgar mucho en lo que se ha escrito tienen que respetar mucho a los mayores aunque no estén de acuerdo con ellos oírlo escuchar y como toda persona que tiene un cerebro saber separar lo que es bueno para su concepto y lo que es malo porque acuérdese que la línea divisoria entre el bien y el mal es tan leve que yo le puedo hacer un bien a usted y estoy haciendo un mal a alguien entonces hay que aprender a hacer lo exacto para no herir a la gente y tratar de uno comprender a la gente aunque no esté de acuerdo con lo que estén diciendo pero sentarse y oírlo porque todo el mundo tiene el derecho de ser oído por la gente de que de descargar sus problemas también porque hay gente que no tiene donde descargar sus problemas hay gente que son ya mayores y lo desprecia no, mira el viejo este a mí me dicen mira la vieja este y digo no viejo serás tú tu abuela tu bisabuela es el que te dé la gana pero a mí no me digas vieja no me da la gana o sea que hay que saber escuchar tener la paciencia para hay veces escuchar cosas que a uno no le gustan o que no está de acuerdo yo soy incapaz de decirle a un religioso usted está haciendo cosas inadecuadas yo digo cada cual con su conciencia y cada cual tiene cerebro para leer para escribir y para sobrellevar cualquier situación que tenga y hay que tener esperanza aunque la esperanza está un poco lejos bastante lejos cuando usted ve el mundo como le rodea y como está el mundo no estamos nosotros está el mundo así todo revuelto pero siempre hay una esperanza hay una puerta abierta yo siempre le digo a la gente busquen leer bastante para que cuando usted se vea sus puertas cerradas tenga una puerta que pueda abrir o tenga una persona que usted pueda ir y llorarle en el hombro o tenga una persona que le escuche porque la gente se cierra las puertas y no se puede cerrar las puertas usted tiene que estar abierto a todo a todo y ponerse siempre con la persona que está hablando entenderlo hay que entender a la gente porque todo el mundo no tiene que pensar como piensa uno pues doctora usted tiene las puertas abiertas no solo en México sino en muchos lugares pero también tiene las puertas abiertas de nuestro corazón ha sido doctora y de corazón se lo digo un placer un verdadero placer charlar con usted una mujer que encanta usted encanta con su charla Natalia enamora con su arte hay que verlo e inspira con su ejemplo su ejemplo para muchas generaciones que hoy están abrazando no solo la cultura porque una personalidad como Natalia Yoruba no es solo una cuestión Yoruba Lukumi Bantú Palomonte es una personalidad en todos los aspectos muchas gracias muchas gracias Natalia muchas gracias doctora no le gusta que le digan y gracias por todo esto que le has legado al mundo Yoruba al arte a la cultura y en especial a ese tu muy amado y sufrido pueblo de Cuba bueno yo quiero darles las gracias a ustedes por permitirme llegar a distintos hogares y sobre todo a los compañeros que están amando de esta producción que darles gracias por la paciencia de haberme oído que quizás dirá que aburrida ella pero bueno eso yo no puedo decir que lo diga no lo digo en broma pero de todas maneras le quiero dar gracias porque en realidad ha sido un placer hablar porque hablar con ustedes siempre se aprende algo siempre usted pregunta algo otra gente no ha preguntado o pregunta algo que me da que pensar no y aparte dicen doctora que recordar es vivir y hoy usted Natalia revivió muchas muchas cuestiones que estaban ahí en esa en ese corazón en esa mente guardadas y a mí en lo personal doctora y quizás mucha de la gente que nos está viendo nos hizo imaginar por un momento cómo era conversar con un Picasso cómo era conversar con una Elena Poniatowska cómo era caminar por esos jardines de Versalles o cómo poder ver la torre Eiffel y tomarse un café que fue lo que usted hoy nos ha platicado entonces nos ha nos ha regalado no una entrevista doctora nos ha regalado un tour de emociones y nos ha llevado por ese mundo no de los orichas sino por ese mundo de Natalia Bolívar bueno pues les agradezco vuelvo a agradecerles a ustedes de haberme hecho este este regalo una catarsis puede ser una catarsis de de vida y y de haber podido quien sabe aportar algo a a las personas que lo oyen a uno y que uno ha aprendido de todo porque uno no nace sabiendo uno nace yo creo cuando sabe oír a los demás cuando sabe oír lo que nos tienen que decir aunque estemos o no estemos de acuerdo eso es una realidad una realidad indiscutible muchísimas gracias muchísimas gracias por su atención mi nombre es Ricardo ocho y nos vemos en la próxima emisión de soy yoruba tv muchas gracias los colombianos venezolanos cubanos dominicanos bolivianos y los chilenos mexicanos i a m ti Gracias por ver el video.